¡Hola! Y hoy es jueves, normalmente ellas tienen clases los jueves, pero hoy no porque hay una cosa de profesoras, así que hoy cancelaron las clases para ver a nosotras. Y nos invitaron a una tienda que se llama Anacolina Boutique, que es de zapatos, o sea, tienen tacones, zapatos, muchas cosas lindas, así que vamos a ver qué tal es. Hay demasiados zapatos viviendo estos, me gustan estos. Ajá, yo quiero algo bajito porque... Les voy a ser sinceras, yo no sé caminar en tacones. Y yo tampoco, entonces sí. No sé caminar y no estoy acostumbrada, entonces no vamos a ver eso. Si les elegimos, los dejaría en el clóset o quincea de cuando me los pongo, así que mejor algo bajito. Isa, ven en cámara que saludes. Isa ya salió en un vlog, pero saliste demasiado rápido en el Beauty Brunch. Sí, y salía comiendo, como cosas raras. Bueno, ella es Isa. Conócame como la más gorda, yo soy la que come más. Isa es fotógrafa, ¿verdad? Sí, y maquilla también. Y les voy a dar su Instagram. Parece una entrevista. Les voy a dejar su Instagram aquí abajo como siempre. Tranquila que yo dentro de poquito me voy a crear un vlog, un canal de YouTube. O sea, miren, miren lo que yo leí. Ya va. Yo siempre quiero ser modelo de semana. Pero mira, no sé qué me voy a pedir. Yo no puedo ir a la actividad. Dale. Yo me limpo las manos y por el futuro no lo veo en credibilidad más nadie. Y listo, miren, ya cada quien tiene sus zapatos son los que ya les mostramos, luego les vamos a poner fotos en Instagram y el Instagram de la tienda es Ana Colina Boutique. Igual se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información y la dirección también se la voy a poner aquí abajito. Es en Miami, en el Doral. Bienvenidos. Isa nos tiene que haber una información importante. Ajá, que se me olvidó decirles en la tienda y a mi prima también se les olvidó. Si no están aquí en Miami y están en cualquier otra parte, en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, donde sea, en el Instagram de la tienda están los números a los que pueden llamar y hacer su pedido por ahí y se lo envían a donde ustedes es. O sea, tienen envíos a nivel mundial. ¡Mundiales! ¡Hola, Ana! Miren, hoy vamos a hacer comida otra vez en la casa, preparada por todas, pero con amigas diferentes. Con Ana, Daniela, las que vinieron en el vlog pasado. Y vamos a hacer otra vez comida mexicana porque aquí nos queremos hacer otra cosa, pero todas quisieron hacer mexicanos. Y así que aquí está Anita ayudando con todo, pero no les voy a mostrar como que lo que estamos haciendo porque, saben, se los acabamos de mostrar en el vlog pasado, entonces es como aburrido. Voy a grabar nada más a nosotras y que aún esté todo listo, ¿ok? Y solamente está Ana por ahora, pero falta Daniela y Natalia. Son súper impuntuales. Sí, o sea, Ana dijo a la una y miren, son las dos y doce. Dos y doce. Para ver si llego de niña. ¡Bienvenido! ¿Por qué no está impuntual? No, no, impuntual de nada. Era a la una. Y ven demasiado lejos. Claro que no, ¿qué te pasa? ¡Ay, huele divino! ¡Veas a grabar! ¡Hola! Era a la una, ¿no? Bueno, yo... Llegó la que faltaba. Llegó la chef. La chef, supuestamente. Mira, Ana no está haciendo nada porque ya pico un montón de cosas, ¿verdad Anita? Uy, sí, sí, cantada. Ay, sí, ya llegó quien que tostada amarilla, tostada, 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 no sabemos cuál. Marito, ¿qué cosa importa? ¡Tostada! Es que no se fríe. No sé, hasta no se te cae la de todo, ¿no? No, o sea, no se fríen, la mamá no había escuchado eso. ¿Qué es esa vaina verde que te estabas comiendo ayer? Es salsa de tomate verde. Son tacos y encima se le se llaman enchiladas. La Italia es de Colombia, amigos, pero se cree mexicana, ¿entiendes? Porque tiene novia mexicana, entonces cree que es mexicano. Entonces, Matelina está corriendo. Comen mexicano todos los días, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tema de convocación? Eso sí te lo juro. Mira, las colombianas se llevan el premio en los mejores patacones, así con todo encima, pero las arepas son mucho mejor las de las arepas. Pero las probaron. Así me he probado. ¿De vos? A mí ya Vicencio siempre me comió las arepas. No, una de Kitapaisa es lo mejor del mundo, ¿no? Pero es que en las que no sé cuál es el país mejor, ¿no? Ah, no. Son venezolanas, las arepas con huevo. Mira, las arepas con huevo son lo más rico, pero se escucha. Ok, aquí hay un pequeño conflicto. En Venezuela hay arepa con huevo. Arepa con toco. Arepa con toco. No, 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 arepa con huevo adentro. Sí, oye, 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 huevo adentro y carne. Todo, viejito. No, no, no. No, tú no sabes. Ah, no sabes. Tú no sabes de eso. Se lo hace que ya lo han probado. Es que en Venezuela hay reina pepeada y eso ya le ganan toco. Los colombianos llaman arepa todo. Arepa con reina. ¿Pollo con aguacate? No. Es una arepa con pollo o aguacate. Con mayonesa, todo mezclado y ya sabes. Gloria. Váyanse, adiós Pero Juan, que somos cuatro cortados Cuatro, cinco, cinco Esta es colombiana, es buena Mira que lenta Ay, claro ¿Quién tiene hambre? Yo La mía tiene hambre Vamos a mostrarles como quedó la mesa Ana, Ana tiene hambre, ¿qué hora es? Deliciosa Son las tres y veinte y Ana tenía que comer a las dos Pobre Ana, porque es que Ana es súper súper fit Y ellos siguen los horarios, las comienzas Es más, adivinen, miren la mesa, adivinen ¿Cuál es mi bebida? Miren, Coca-Cola, 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 Coca-Cola Y... Agüita para Anita Ah, miren, esta vez Le agregamos a la comida Hay dos cambios Frijoles, ¿y cuál es el otro cambio? Y las tostadas, las tostamos No las pedimos porque Natalia dice que las tostadas son tostadas Tostadas, no fritas Así Y... El guacamole es lo más rico porque lo hice yo Ay, Natalia hizo el guacamole ¡Ajá! Qué cosítico Ahora lo típico, fotos como siempre Y, Daniela, ¿qué tal la comida? Demasiada buena, pero estoy O sea que no puedo... Ni respirar No les voy a volver a decir que si quieren que les enseñemos Porque ya se los pregunté y me dijeron que sí Pero... Sí les vamos a enseñar a hacerlo pronto ¿Qué cosa? La comida Pero esperen, ustedes no me dijeron qué tal la comida Deliciosa ¿Y tú, Natalia? Deliciosa Deliciosa Sobre todo el guacamole, obviamente Porque lo hice yo No, 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 no El pollo fue lo más rico El pollo fue lo más rico ¿No? El leve Eucentrísima Ah, y las tostadas Sí, solo lo que hizo ella La primera vez que hacemos esto que salimos de la casa Así como las áreas verdes de la reunión Para que ellos, ellas quieran fotos Y miren, ahí está Natalia y Daniela Y Ana Ana, ¿Tú también quieres fotos? Ay, sí Mira Ana, Ana Ok, bueno, vamos a tomar fotos por acá Que aquí está el lago y es súper lindo Y no solamente tenemos fotos No solamente tenemos fotos aquí Hola No tenemos Hay que aprovechar hoy ¡No se van a la semana! ¡Ahhh! ¡Pupu! Pero, es que se me olvida que como son muchas hay que moverse Así es que... Pero, sí Yo medio me moví pero... No, vámonos Vamos a llegar tarde Ya vámonos, vámonos Claro, buena ¡Ay! ¡Ya está! ¡A la verdad! ¡Uuuh! 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 ¡D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Fri Ahorita vamos a algo que tienen mis hermanas de clase, es una visita a un lugar, algo de arquitectura. Íbamos todas porque todas estudiamos arquitectura por si no lo saben y estamos ahí a esta clase. Natalia, Daniela, Ana y Mónica que no está hoy, todas estudian arquitectura y están todas en el mismo nivel, no menos Mónica, Mónica está como otra profesora, pero está en el mismo nivel, pero Mónica ahorita está en Perú, así que, y Carlos viene coleada, de invitada. Ustedes saben que yo soy una más, yo estudio marketing, pero también estudio arquitectura. Arquitectura en su corazón, sí. No creo que pueda grabar, bueno no voy a grabar porque me da pena, porque es algo de clases. Miren quién está ahí. Seguimos aquí adentro en la visita, aquí están, aquí están todas nuestras amiguitas, ella es Daniela, la que salió en el blog anterior, pero como que ya el profesor nos dio recorrido por toda la oficina, y ahorita estamos como que hablando, hay galletitas aquí, y conociendo más gente porque hay otras personas de otras clases, que sí diseño dos, que nosotros no conocemos, y ahorita les voy a mostrar un poquito. ¿Qué tienes que contarnos? Bueno. ¿Qué les cuento? Algo interesante. Miren, le comentaron precisamente en Cartagena, no sé qué. ¿Cómo le cantaron la partida de la canción? Precisamente en Cartagena. Precisamente en Cartagena. ¿Alguien lo comentó? Sí. Sí, Natalia. En el blog. En el video. Corten toda esa parte por favor. Si tienen planeado ir a Colombia, definitivamente deberían visitar Cartagena porque ya es de los lugares más lindos, más turísticos, hay mucha playa, el centro que es la ciudad colonial, muchos colores y son súper bonitos para fotos y la comida es deliciosa. Tengo que ir. O sea, si se meten en su Instagram, todas las fotos que tiene porque estuvo ahorita en Cartagena. Bellísimas. Ana, ¿qué tienes que decirnos de Cali? No estás grabando. Cali. Cali, Colombia. Ay, no sé. Ah, nada. Bueno. Y obviamente en Cartagena hablamos diferente que prácticamente el resto de Colombia. Bueno, todos vamos a Cartagena. No vamos a Cali. Miran, estoy diciendo que Cartagena es de Cali. Claro que no. No hay nada como las caleñas. Las caleñas son como las flores. Las caleñas son como las flores. Obviamente ella no sabe de qué está hablando. Bueno, Ana no nos vendió Cali, así que todos vamos a ver Cartagena. Mentira, mi familia es de Cali, de hecho. Si vieron, todo empezó en Cali. Me arrancó en la cámara, ¿puedes ver? No ha salido. Ay, ¿qué pasa? Perdiste un poco flat. Se desapareció, nos abandonó aquí. Me veo flat. Me veo flat. Ay, no, no, no. Arreglete, arrreglete. Ya estamos saliendo, abandonamos a Daniela porque... Se quiso quedar. No la vimos. Ya son las 8 de la noche. Sardísimo, pero de verdad que fue súper entretenida la visita. Interesante. ¿Verdad, Ana? ¿Qué opinas? Sí, yo estoy cansada demasiado por hoy. Y ahí va Natalia. Natalia, di algo. Hola. Chao. Chao. Natalia le di algo y tú dices, hola, di algo más interesante. Pues ya me voy. Un día largo. Y ahora voy a cine. ¿Vale? ¡Ah! Lo mejor de la comida fue el pollo. Ah, verdad. Lo mejor de la comida fue el guacamole. Claro. Y las tortillas. Ay, está demasiado oscuro. Porque les enseñé a hacer tostadas sin freírlas. Bueno, espero que les haya gustado este vlog y nos vemos en un próximo vlog. Chao. Chao.